Este plantón se realiza luego que este lunes el CTI de la Fiscalía allanara el comando político de la concejal electa Elayne Cabrera en el marco de la investigación de la Fiscalía por denuncias de compra de votos. En el día de hoy estamos reunidos aquí reclamando justicia, reclamando que no nos roben más. Durante el plantón quemaron billetes de juguetes indicando que en el municipio se compraron votos lo que ha obligado a la Fiscalía a iniciar una investigación por dichas denuncias. También realizaron un acto simbólico rodeando de velas el formato E14 en donde hay un presunto incremento en el número de votos del alcalde electo de Soledad Rodolfo Cruz. La compra descarada de votos en diferentes sectores de Soledad como en el barrio Manuela Beltrán, como en Prado Soledad como en el centro de Soledad, al frente del Museo Bolivariano mucha gente aglomerada vestidos con camisa blanca identificados por símbolos muy puntuales que sobresalieron desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde por todo el territorio. Pidieron frente a la registraduría que se realicen otra vez las elecciones regionales en el municipio e indicaron que el plantón no es realizado por partidos políticos sino por personas que buscan que el nombre del municipio esté limpio.